En emergencia constante Mapu-Ordit, un pequeño pueblo situado en Sudán del Sur, en África. Sus habitantes viven agrupados en pequeñas chozas, que están conectadas por una red de senderos de tierra. La gente en el Sudán del Sur intenta restaurar su país después de una larga guerra civil que duró muchos años, la misma que dejó muchas víctimas mortales y un sinnúmero de heridos, hambre y necesidad. Por esta razón los misioneros crearon un hospital en este lugar. El hospital cuenta con diferentes áreas. Tenemos el departamento de consulta externa, que es en aquel lado. Tenemos diferentes áreas de trabajo, por ejemplo cirugía, pediatría, maternidad, leprosario y medicina interna. Tenemos la operación, el quirófano y tenemos otros programas. Tenemos el programa de malaria, el programa de las mujeres embarazadas, el programa de HIV, el programa de SIDA y tenemos otro programa de vacunación para los niños. El acceso a cualquier tipo de atención médica es poco frecuente en el sur de Sudán. El equipo está muy sobrecargado de trabajo y no puede satisfacer las demandas puestas en ellos. Los médicos tienen de tres a cuatro pacientes en espera, en la sala de operaciones. Por lo general su tiempo es limitado. Acaban de llamar y tenemos una emergencia. Es una mamá que está sufriendo, no puede dar a luz normal y yo creo que vamos a tener que hacerle una cesárea. El hospital tiene muchas necesidades, principalmente económicas yo creo, esa es la primera. Tenemos necesidades de extender el hospital, extender el hospital porque sinceramente se nos viene a veces mucha gente de muchas partes y no nos damos abasto con el hospital. Y a veces poco a poco tenemos el material y todo eso, pero a veces se nos acaba el material. Los misioneros se centran en la evangelización, la educación, la salud y el bienestar para mejorar la forma de vida en la zona. Primero que rece por nosotros, la situación a veces no es muy buena. A veces nos encontramos en situaciones muy difíciles y que pidan por la misión, por Mapordi, por los dinkas, por los yurres, por toda la gente. Todos estos seres maravillosos, llamados misioneros, en su mayoría han renunciado a sus propias vidas en familia para predicar el evangelio y mejorar la vida de otras personas en esta extraña tierra, en Sudán del Sur. Me pregunto, ¿qué los impulsa? El mundo sería un lugar diferente y mejor si estuviera lleno de gente como esta.